Tres Yo no te ayudo con el plano, chat Cuatro Cinco Seis Y siete, dale Ocho Terminás y la tirás como Sam Sulek Nueve Te he terminado todo el gimnasio, dale Dos más Amigo, te he terminado todo el gimnasio, no podes follar Dale, estiralas Fuerte, ahí, bien, bien Bien ¡Bien! ¡Para un poco! ¿Dónde? Perdón, perdón No, pasa que se emocionó, se emocionó No podés revolar la manguerra así No podés revolar la manguerra así Desde la repetición 6 me está diciendo Como Sam Sulek Yo, ni puta idea de cómo es Sam Sulek Hasta que me dijo Tirala fuerte ¿Sabes qué pasa? Sam Sulek revolea una barra de 160 Sí, a ver, la tira así, ¡tah! Y de metal, ahorita la tiró el goma, viste que rebota, rebota Sam Sulek tiene la barra así, ¡pum! Es que le pasa es que él dice Parea un poco, iba cayendo en la conquita Y después le diste un beso Probabas vos, papá Un capo el chabon ese Sí, porque no le pegó la manguerra No, el capo no Respecto